... ... Mi nombre es Clara Obligado, soy cuentista y novelista, autora de Petrarca para viajeros y bueno, quiero recomendar a mi detective, que no tiene nombre, es un detective sin nombre, que es un detective que nace en la transición en España, escrito por Eduardo Mendoza en El misterio de la cripta embrujada o El laberinto de las aceitunas. Es un detective que a mí me encanta porque está loco, o sea, tiene todos los emblemas al revés de lo que es un buen detective, no es racional, se escapa de un psiquiátrico y son dos novelitas para mí maravillosas que abren el humor dentro de la transición y demuestran que investigar es prácticamente una casualidad. Es una novela además mestiza en el sentido de que puede ser picaresca, puede ser novela gótica, puede ser novela policíaca, puede ser novela negra, en todo caso es un enorme retrato de la España de los 80.